¡Suscríbete al canal! Ritmo dulce como un arpa cuando el violín suena y acompaña Capaz a amasar a fieras con solo escucharla Música es magia y espero que te pape, te cale Magnífico creador, constructor de debates Inmortal, despiertamente se orienta a las gentes Bumba, en tu corazón suena bien fuerte Te ayuda a levantarte Muestra caminos que no viste, sentas que no caminaste Y personas increíbles, esa es bien precisa Como las notas del piano Y pone la tilde siempre, como el ritmo es el bajo En este momento la orquesta nos acompaña Conexión con lo más antiguo que sale de nuestra garganta Música al catarata sinfónica Viva tu alma, trae la paz, en tiempos de guerra Siempre será la calma Siente la música Como es el fin, fuera mañana En cada noche hallarás un nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría Así que ponte a compor él Siente la música Como es el fin, fuera mañana En cada noche hallarás un nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría Así que ponte a compor él Si tu firme queda en tu triste salón De gister que tienes además de barbón Charlie Parker para el jazz, nueva evolución Yo vengo con tol swing como Néstor Microfón, domino, como azón, saxofón Suena rock, steady desde Kingston A London, hop, es la voz de los campos del godón Dile Scott, hero, true revolución Come on to my block, party Como con Tabashi Con mi Big Bang, entre bag y lana Y swing desde lo classic Hasta Dirty Art, ando que habla como Barsi Rap es Dirty Art, no pintar a la farola No pagamos sus guerras, ni las putas Ebertola Canto llorando como Yannet Miren riendo como Vivaldi Juzga sin conocer, para que arroquid y bali Juzga montándole fuerte, intentándole esterte Suena el afluente de Ideas para la mente Y esta parece torrente, creando la corriente Que rompe con la vieja y consigue cambiar tus lentes Caminos que inventes, descubren el mapa Para quien se pierde, salve donde se halla Si la música activa, se transmite la FAP Motiva, la vida nos ayuda a escapar Si muros te rodean, si rodeo, se golpea Con sorteo o lo que sea, crea, abre la azotea Como un reo de deseo, que pasea en su recreo Yo hasta tú lo sorteo, pues de corazón rapeo Mira, aprendí de ella, como canalizar la ira Me bajó de las estrellas, pero mi luz no brilla Animal depresivo, decaídos, atendidos Todo torna positivo, sí, toca sus sonidos Siente la música, como es el fin por la mañana Cada nota hallará su nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría, así que ponte a componer Siente la música, como es el fin por la mañana Cada nota hallará su nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría, así que ponte a componer Del tap-tan al boom club, del grito al rapear Del pasar horas rimando, aprendiendo a respetar A quien música es su vida y no lo puede dejar Como el John Kill la heroína Destacarte sin barro desde esta puta realidad Donde si no tienes nada, nada tú recibirás Pero canto y cantando penas pueden volar Solo notan los acordes, necesito poco más A Nina con su lucha interpretando Sinermann A Santana y su guitarra, a la pobre Yubán A Sabina con su whisky, a Flor y Nodo Marán Y aunque a Víctor lo mataran, no lograron silenciar Los dedos de Mozart, de Beethoven, de Chopin La Iberia, de Albén y de Valveria en la Bambiés Que no le roben nunca su dignidad al artista Sin visa, solo sangre sonrisa Vamos todos en el estribillo Mallorquetón, gracias Mucho amor esta noche para todos vosotros Siente la música Como es el tiempo de la mañana Y cada noche hay a su nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría, así que ponte a componer Siente la música Como es el tiempo de la mañana Y cada noche hay a su nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría, así que ponte a componer Siente la música Como es el tiempo de la mañana Y cada noche hay a su nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría, así que ponte a componer Siente la música Como es el tiempo de la mañana Y cada noche hay a su nuevo alma Día a día que este mundo es cruel Que no te quite la alegría, así que ponte a componer ¡Bien, muchas gracias, gente! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!